¡Suscríbete! Que vaya Youtube, pero bueno, en principio la idea es que a las 7, como siempre, a las 7 horas española, vayamos a hacer el streaming, pero esta vez en Twitch. El link seguramente lo deje en la descripción. Y había cargado esta partida para grabar este vídeo mientras hacía el minijuego de las chapitas y demás, pero he visto un documento que en su momento me había pasado por alto, que ni siquiera lo había visto, que es este de aquí. Así que voy a aprovechar este vídeo para leerlo, porque menos mal que he ido a grabar el vídeo justo con lo del minijuego y lo he visto, porque es parte de la historia que yo todavía no lo he leído, no sé qué pone. Lo que sé es que no lo leí en su momento y digo, joder, lo voy a hacer ahora. Ha sido totalmente en plan, no me lo esperaba para nada. Así que, notas de Luis parte 2, vamos a ver qué nos dice. Así, aparte de avisaros de que el directo va a ser en Twitch, pues así hago, al menos subo un vídeo medio útil, porque, o sea, me he quedado loquísimo, digo, me había saltado todo esto y digo, hostias. A ver, ¿qué nos dice? El primer gobernador sepultó las plagas en lo más profundo del castillo para ocultar su existencia. Cuando Salazar las desenterró, nadie creyó que fuese capaz de hacerlas revivir. No aparentaba ser más que unos inofensivos restos modificados. O sea que las plagas las desenterró Salazar. Por eso vimos estos fósiles en, creo que hace un par de días, vimos en el capítulo hace un par de días, vimos que estaban las plagas fosilizadas en unas rocas y demás, o fue ayer quizá. Todos sabían que los parásitos no podrían vivir por sí solos, sino soporte vital de un huésped. Pero cuando Salazar y sus hombres se excavaron en los restos, fue como si las plagas hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar, joder. O sea que Salazar no era simplemente una marioneta controlada por Salder, sino que fue él precisamente el que descubrió las plagas. Varios años después comenzaron a darse casos de convulsiones entre los habitantes que habían colaborado en las excavaciones. Un día, repentinamente, estas personas se transformaron en bestias violentas. Y ahí vemos la foto como le sale una puta plaga del pecho. Con el tiempo se supo que esto había sido provocado por las plagas. Aunque movificadas, habían logrado sobrevivir a su largo cautiverio entrando en un estado de hibernación celular y adoptando una forma similar a esporas. Parece que durante la excavación los habitantes del pueblo inhalaron las esporas, que se reactivaron dentro de sus cuerpos. Eh, punto. No sé puto leer. Se me ha olvidado leer. Así fue como las plagas volvieron a la vida. Mientras escribo esto, joder, no sé leer hoy. Y tengo que hacer el stream luego, estoy jodido. La excavación de las plagas continúa. Solo Dios sabe cuántos de estos seres embrionarios han sido despertados. Por no mencionar el incontable número de ganados al que habrán dado lugar. Hay que poner fin a estas actividades aberrantes. Millones de personas en todo el mundo se convertirán en víctimas de esta secta de desquiciados. Si no se les detiene a tiempo. Hostia, pues un documento importantísimo que me había dejado en su momento. Y que menos mal que putísima casualidad que he ido justo a hacer este vídeo y me lo he encontrado. O sea, eh, había hecho, porque he vuelto a recargar la partida. Digo, bueno, voy a aprovechar para ver qué pasa si mato al tío este. He visto que no pasaba nada y tal. Supongo que más adelante volverían a salir si lo matas o algo así. O no creo que se muera para siempre, pero bueno. Y luego llego aquí y digo, no sé por qué me ha dado por coger la pala de pistola. Y digo, hostia, este documento no me suena para nada. Así que bueno, en vez de hacer el minijuego, pues hemos leído ese documento que me había dejado del stream principal. Creo que esta zona la hicimos ayer, de hecho. Así que nada, chavales. Stream muy probablemente, si estáis viendo este vídeo, es porque seguro 100% que es en Twitch a las 7 de la tarde hora española. Sobre las 11 en Salvador, creo que las 12 en México y Colombia y Argentina más o menos por ahí, me parece. Y nada más que deciros, chavales. Nos vemos en Twitch y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.